Llegas de muertos, ¡vamos! ¡Eeeeh! A ver, suerte con esto Todos, todos, manos arriba para Víctor O sea, vamos todos pongamos en el chat Todos pongamos en el chat Mike imbécil A ver, vamos por la izquierda, eh Está conduciendo Víctor, está conduciendo Víctor Todos en el chat, arriba Víctor No, no, no Es tu directo a Víctor, ¿tú puedes? Vale, vale, párate Si lo haga la primera, soy un dios Si tú no puedes, conduce Willy Perro Ok ¿Hay música épica o no? Si no, mira, yo agarro un vuelo Agarro un vuelo para Andorra 2, 1, allá voy ¡Vamoooos! 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 ¡Lo hago! ¡Vamoooos! 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 ¡Grita de gocea! ¡Grito! ¡Vamoooos! 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 Una parte en Ingenier y te lo pases Pero otra quiere que-que ahora tu coche se caca hacia abajo ¡Vamoooos! 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 ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! Bueno chicos, ahora vamos a continuar antes de que Víctor baje porque si lo espero, me va a ganar si lo espero